Los vecinos están pidiendo la aparición urgente de Nico, este nene desaparecido de 14 años aquí en Villa, en Los Naranjos. Estamos en este momento con el papá. ¿Cómo estás dentro de la situación? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo se está llevando adelante esto? Sí, desesperado porque cada minuto cuenta pensando en él, cómo estás, si tiene hambre, cómo pasó la noche, que esté bien, que pueda encontrar un refugio y más que nada que nosotros lo podamos encontrar y me quedo más tranquilo sabiendo que él está por esta zona. Que hasta hoy a la madrugada, estuvo hasta las 5 de la madrugada, por los videos que relatan las fábricas, que lo vieron hasta esa hora, que estuvo cobijado en un lugar. Y luego de ahí se salió. Pero pienso que está por la zona, está cerca del barrio, cerca del acceso, por algún lado acá. El último indicio que tienen es de hoy a las 5 de la mañana. Sí. Después no tienen ningún otro indicio. No, hasta ahora no. Bueno, esto, el nene, Nico, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo se... ¿Cuándo salió de la casa? Ayer se sentó a las 19 horas. ¿Había habido algún problema familiar? ¿Había habido una discusión, algo? No, solamente un pequeño regaño, como todo padre a hijo, nada más, que esté más atento, nada más que eso, no insultos, nada de agresión. Estuvimos... Cosa de la vida cotidiana. Cosa de la vida cotidiana, nada más que eso. Perfecto. Ahí notaste su ausencia y se dio aviso urgente. Ahí fue un momento, salió afuera y fue un instante que yo sentí su ausencia y me puse a buscarlo. Y le pregunté a la hermana dónde estaba y me dijo que estaba afuera. Y cuando salgo, no estaba más. Bueno, desde ese momento ya no se tiene más noticias hasta esta mañana, a las 5 de la mañana, que se lo veo por última vez. Sí. Las autoridades policiales y municipales, ¿están trabajando en el caso? Sí, yo recién vengo del CON y, bueno, me dijeron que si podía ya levantar lo que es el piquete para que ellos pudieran trabajar, o sea, con la ayuda de nosotros y, bueno, y toda la gente posible, toda la fuerza de seguridad que haya en el general Rodríguez. Si bien te da tranquilidad que esta mañana lo viste, que lo vieron en las cámaras, que lo siguieron. Bueno, la doctora Ana Motino, sé que estuviste reunida con ellos. ¿Qué te dicen? ¿Van a activar la búsqueda? ¿Se está reuniendo un equipo especial? Sí, sí, se está reuniendo un grupo especial, toda la fuerza que pueda haber acá en el general Rodríguez. Estoy hablando con Ana Motino y me tranquilizó un poco saber que tengo todo el apoyo de toda la seguridad de acá en el general Rodríguez y el apoyo de todos mis vecinos. Y, bueno, gracias a Dios vamos a poder iniciar la búsqueda ahora, sabiendo que hasta hoy a las 5 de la mañana estuvo bien y estaba dando vueltas por la zona. Bueno. ¿Qué hay ustedes? ¿El corte? ¿Lo van a mantener? ¿Qué dicen los vecinos de mantener el corte hasta qué hora? Y algunos no quieren levantarlo hasta que no se acerque todo el grupo especializado para iniciar la búsqueda. Y por otro, bueno, dice sí y por otra parte dicen no. ¿Se ha convocado también a la División Perros para buscarlo? Sí. Bueno. ¿Algo teléfono de comunicación donde se puede comunicar la gente? ¿Dónde se... si lo vieron a Nico? Sí, él es de Barrio Los Naranjos, atrás de la cancha de Atlas que está sobre 197 y rutas al día. Y los números de contacto pueden ser 11-62-98-4856 y 54-18-6495. Por ahora eso es lo que... Y si no, Alcón, Alcón al 485-2642, 0800-666-1907. Se pueden comunicar directamente a esos teléfonos para dar cualquier aviso sobre la búsqueda de Nicolás. Hay que encontrarlo lo antes posible para que no pase una noche más en la intemperie. Decías que estabas más tranquilo porque lo viste. Sí. Es jodido ponerte en esta situación de decirme que quedo más tranquilo porque lo vi esta mañana. Por lo menos hoy lo pude ver que pasó la noche, bueno, en la calle, digamos, y hasta hoy a las 5 de la mañana tengo la certeza, bueno, que está por acá, está cerca y que, bueno, que mucha gente va a colaborar con la búsqueda y el rastellaje. ¿Con qué ropa lo viste en los videos que estuviste viendo? Estaba vestido con un bullo, manga larga, con capucha, color negro, una bermuda verde, unos cross negros y tenía un barbijo también.